Secreto del Rayo Azul Bendición del Arcángel Miguel Amado Arcángel Miguel, mi buen protector, al amanecer presenta ante mis ojos todas las ocasiones para orar el bien que el nuevo día me depara y no permitas que las menosprecie. Despierta mi actividad espiritual y diríjela hacia aquellos a quienes pueda colaborar. Que mi voluntad secundada por tu gracia produzca todos los días obras dignas de la eterna felicidad. Así sea y así será. Amado Arcángel Miguel, te amo, te bendigo y te doy gracias por tu poderoso servicio a mí, a toda humanidad y a nuestra tierra durante tanto tiempo. Envía a tus ángeles ascendidos de la protección para que me envuelvan a mí, a mis seres queridos y a toda persona constructiva sobre la tierra. Corta y libéranos de los pensamientos y sentimientos que no son el concepto inmaculado de Dios para nosotros. Te damos gracias, gracias, gracias. Amado Arcángel Miguel 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 Amado Arcángel Miguel